Hola amigos de YouTube, en esta ocasión quiero compartirles cómo eliminar la contraseña o hacer un hash reset o un formato de fábrica en un teléfono que no sabemos la contraseña, no sabemos el patrón de bloqueo, entonces para lo cual vamos a empezar con el video. Bueno, para comenzar con este video lo primero que tenemos que realizar, primeramente vamos a presionar el botón de power, vamos a reiniciar el dispositivo y una vez que reiniciemos vamos a poner nuestro dedo en el botón de volumen arriba, la tecla de home y la tecla de power, los tres al mismo tiempo, una vez que reiniciemos, cuando nos aparezca el logo soltamos el botón de power y nos mantenemos con la tecla de home y la tecla de volumen arriba, de esa forma entraremos al modo recovery, vamos a hacerlo, presionamos power, tenemos que reiniciar porque si queremos apagar, como vemos nos va a pedir la contraseña, nos va a pedir el patrón, pero como no sabemos vamos a proceder a reiniciar, mantenemos aplastado, damos en reiniciar, reiniciar, tenemos listos nuestros, una vez que se apaga lo presionamos, soltamos el botón de power, mantenemos los dos aplastados y como podemos ver, soltamos y está queriendo entrar en el modo recovery, una vez que nos salga este android con ningún comando, esperamos un momento, este inicio es automático, así que vamos a esperar, no presionamos nada y como podemos ver, hemos entrado en el modo recovery, de este lado tenemos las opciones, ahora vamos a dirigirnos con los botones de volumen, vamos a desplazarnos hacia abajo, hacia donde nos dice, why that factory reset, con el botón de power confirmamos y bajamos nuevamente y le damos en yes, esperamos un momento y listo, le damos en reiniciar sistema, con el botón de power confirmamos y tenemos que esperar un momento, como podemos ver, el teléfono se está reiniciando, una vez que nuestro dispositivo haya iniciado, podemos ver que nuestro teclado, damos en la flechita, aquí le damos en siguiente, nos vamos en el leído, aceptamos todo, damos siguiente, esperamos un momento, damos en siguiente, aquí escribimos cualquier nombre, en este caso le pondré Samsung J7 Prime, que es el nombre del dispositivo, aquí nos pide un patrón, por el momento le pondré no, gracias, le damos en aceptar, esperamos un momento, bajamos, omitir, omitir, finalizar, nos dice que está todo listo, el teléfono está iniciando y como podemos ver de esta manera, hemos desbloqueado nuestro teléfono J7 Prime, que tenía un patrón de seguridad, el cual nosotros no lo sabíamos, y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido, y espero que dejen su like, si pueden suscríbanse, para poder seguir trayendo contenido como este, gracias, y ya pueden utilizar su dispositivo, de la manera en la que ustedes lo necesiten o lo deseen, Dios les bendiga, muchas gracias por ver este video.